¡Papá tío! ¡No te guste a panzo! ¡Tiapa a mare, tiapa a mare! ¡Baila pa' hecho! ¡Baila pa' sonche, baila pa' sonche! ¡Apure! ¡Hasta con hace! Inti Raimi San Roque 2015 El gobierno parroquial de San Roque invita a festejar juntos las fiestas del Inti Raimi 2015 Viernes 19 de junio 20 horas Baño ritual a las autoridades y ciudadanía en el Parque Temático El Artesón Sábado 20 de junio 14 horas Baile de San Juan por parte de los Centros Infantiles del Buen Vivir Adulto Mayor y personas con capacidades especiales en la Plaza Principal 16 horas Baile de San Juan y toma de la Plaza Principal de la Parroquia por parte de las comunidades y grupos invitados por el rescate de nuestra cultura y tradición San Roque Progreso y Desarrollo Franklin Buitrón Presidente del Gobierno Parroquial Presidente del Gobierno Parroquial ¡Caráctame!